Música Muy buenas noches, ¿qué tal? Ferrol está siendo el epicentro de unas jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Navantia que giran en torno a la conversión de la compañía pública en un astillero 4.0. A la inauguración de estas jornadas ha acudido esta mañana, entre otras personalidades, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, quien ha destacado que la construcción de las fragatas F-110 supondrá para Ferrol una carga de trabajo hasta 2025. Les contamos esta y otras noticias que nos ha dejado la jornada de este lunes 15 de octubre, como es habitual, a continuación de forma breve con los titulares. Alberto Núñez Feijó destacó esta mañana en Ferrol el buen momento del sector naval de Galicia que acapara el 40% del total estatal. El titular autonómico participó en la inauguración de unas jornadas para abordar la transformación de Navantia hacia el astillero 4.0. El Consejo tratará de aprobar en pleno una inversión de 5,5 millones correspondientes al superávit de 2017. En la propuesta presentada hoy por el Ejecutivo al resto de la oposición figuran, entre otras, el aparcamiento disuasorio de la calle Alegre, la rehabilitación de viviendas en Racimil, la carretera de Pazos o el plan de usos de San Felipe. Aparecen varias pintadas ofensivas en la zona de acceso al Colegio Cristo Rey de Ferrol. Los responsables del centro ya han formulado la denuncia pertinente en relación a lemas como Dios es gay. Como les contábamos hace un momento al inicio de este informativo, esta mañana ha estado en Ferrol el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, quien ha destacado el buen momento que vive el sector naval en Galicia al acaparar el 40% estatal. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha destacado que Galicia acapara el 40% del sector naval de España, en donde ha incidido en que todos los astilleros tienen actividad, asegurando que el futuro contrato de las fragatas F-110 para la Armada Española supondrá carga de trabajo hasta el año 2025 para los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol y que serán cruciales para el proceso de modernización del astillero. Así lo ha asegurado Feijó esta mañana durante la inauguración oficial de un encuentro bajo el título Hacia el Astillero 4.0 por la transformación digital, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Navantia y que se desarrollará hasta mañana martes en la Sala Carlos III del Edificio de Herrerías, en donde también han estado presentes el almirante jefe de apoyo logístico de la Armada, Salvador Delgado, la presidenta de Navantia, Susana Sarriá, el director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia, Jaime Rodríguez Arana, y el director del encuentro, Ángel Recama. El presidente de la Junta ha destacado que en paralelo a la construcción de las nuevas fragatas llegará la oportunidad decisiva y definitiva para la modernización del astillero con su competitividad para convertirse en un astillero 4.0. Según Núñez Feijó, la conversión de estas instalaciones en astillero 4.0 va a suponer una reducción de costes del 25%, una disminución de los plazos de ejecución de los contratos de otro 25% y un aumento de la calidad del trabajo en otro 25%, lo que le ha valido al presidente de la Junta para sentenciar que estamos ante una oportunidad histórica para hacer de este astillero un centro competitivo al más alto nivel, lo que hará que Ferrol pueda vivir más tranquilo. Pero conviene pues redoblar el impulso. Conviene que Navantia prosiga su plan para convertirse en su totalidad en un astillero 4.0, es decir, en un astillero desde el punto de vista tecnológico incuestionable desde el punto de vista de la competitividad del mismo y conviene que por parte del Gobierno se apoye este esfuerzo con más concreción y más certezas. Hay que tener en cuenta que apostar por el astillero 4.0 en un plazo de cinco años podría traducirse en tres objetivos básicos. Una reducción de costes del 25%, una disminución de los plazos de ejecución del contrato de construcción del buque en otro 25% y un aumento de la calidad del trabajo en otro 25%. Por su parte, la presidenta de Navantia, Susana Sarriá, ha asegurado que en 2019 el astillero de Ferrol se lanzará al desarrollo e incorporación de la inteligencia artificial, en donde ha destacado que las futuras fragatas F-110 serán los primeros buques 4.0 de la Armada con un gemelo digital, tecnología Big Data, sistemas de ciberseguridad y piezas fabricadas con impresora 3D. La presidenta de la empresa naval pública ha asegurado que las personas son los grandes protagonistas de la transformación digital y que por ello en 2019 se lanzará al desarrollo e incorporación de la inteligencia artificial en el astillero, ya que en breve contará con drones incorporados en los procesos de seguridad de la factoría, destacando que las F-110 serán los primeros buques en contar con un gemelo digital en tierra con el que estará conectado permanentemente. Este cambio del que vamos a hablar es un cambio trascendental, pero además es un cambio que no es una opción. Y además tenemos que hacerlo entre todos. No podemos abordar aisladamente una transformación digital. Por eso estas jornadas son tan pertinentes, porque lo abordan desde todos los puntos de vista. Aquí estarán las personas, estarán las tecnologías, estarán la enseñanza, las instituciones, está la empresa y la gente que trabaja en la empresa. Para nosotros desde Navantia, las personas están en el centro de la transformación. Ellos serán los que se adecúen a los procesos, los que preparen los cambios, los que hagan posible esa transformación digital. Por eso, en el plan estratégico que queremos tener este año para Navantia, además del primer pilar, el pilar del negocio y comercial, el segundo pilar, abordamos la transformación digital. Y en el tercer pilar, el cambio en las personas en el marco laboral para conseguir esa transformación digital. Por su parte, el almirante jefe de apoyo logístico de la Armada, Salvador Delgado, ha destacado que la generación digital está al alcance de la mano de todos y la defensa no es ajena a ello, por lo que estiman que ante la revolución que no está imponiendo el universo 4.0, solo cabe la actitud, que es sumarse a la transformación. Un sector es ajeno a esta transformación digital y ningún sector puede escapar a ella y la defensa no es una excepción. El concepto de industria 4.0, con el que se empezó a denominar todo este cambio tecnológico, se ha quedado muy pequeño para definir lo que ya se está conociendo en todas partes como cuarta revolución industrial. Nosotros en la Armada nos gusta decir universo 4.0 para dar una idea de la amplitud del fenómeno que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos años. El Ayuntamiento de Ferrol destinará, o eso al menos pretende el Ejecutivo local, un total de 5,5 millones de euros que pertenecen al superávit de 2017 a diversas obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El Ayuntamiento de Ferrol destinará 5,5 millones de euros de superávit a inversiones para mejorar la calidad de vida del vecindario tanto en el entorno urbano como en el rural, con una propuesta en la que figuran 35 ítems correspondientes a las áreas de urbanismo, servicios, patrimonio histórico y zona rural, seguridad y tráfico y nuevas tecnologías. Así lo avanzaba hoy en rueda de prensa el alcalde Jorge Suárez después de dar traslado de la propuesta al resto de los grupos de la oposición. Esta cuantía para inversiones es la cantidad que resulta de sumar el superávit 2017 que asciende a 3,8 millones de euros con el remanente de tesorería, 1,7 millones. El Ayuntamiento tiene que obligatoriamente destinar otros 5,9 millones del superávit a amortización de la deuda municipal, tal y como explicaba hoy el alcalde Jorge Suárez. El regidor trasladó esta propuesta a los portavoces de Partido Popular, PSOE, Venegá y Ciudadanos, en la búsqueda del necesario consenso para su aprobación en pleno luego de la preceptiva Comisión de Economía y Hacienda. Temos disponible para mejorar la ciudad tanto en superávit como en remanente de tesorería alrededor de 5,5 millones de euros. Esta propuesta xa foi trasladada coa cantidad de asuntos de voceros a semana pasada. Oxe foi presentada unha proposta inicial que luego poderá ser complementada, modificada o na Comisión de Facenda correspondente onde, entre outras asuntos, na área de urbanismo se propón un bloque máis de recimir. Hay que recordar que hai dous que están xa licitados e con propuesta de asudicación. A cuarta fase de pasos peonís do Concilio de Ferrol para facer unha cidade máis accesible. A primera fase da estrada de pasos que é unha demanda histórica das virarrúas nesa estrada. Creo que é algo que nunca se abordara por ningún goberno. O aparcamento de suasorio na Rúa Alegre para complementar o proxeto de penalización que leva diante este goberno. Expropiacións a Selantes para cooperar coa deputación. No avance na fase 2 e 3 da do VIA que comunica Selantes coa cabana. Ahora, a intención do goberno local é llevar a propuesta de superávit á Comisión Común de Economía e Hacienda el próximo martes 16 para elevarlo posteriormente ao pleno el 25 de octubre, el último jueves de este mes. En otro orden de cosas e a preguntas de los periodistas, o regidor ferrolano hizo referencia á como se encuentra en que estado está a candidatura de Ferrol á Patrimonio de la Humanidad e á falta de apoio de outras administraciónes á la misma. Eu creo que a nivel técnico-administrativo a candidatura de Ferrol é máis solvente. Non me refiro á solvente porque non cesamos de Ferrol é que éramos o mellor para Ferrol que é de certo, senón porque a nivel técnico e administrativo é que está máis avanzada. Temos presentado na xunta de Galicia o proxecto completo, está en redacción o proxecto para o plan de usos que era o que se requería, o plan de gestión da candidatura. Ribeira Sacra e Iastíes Iastíes o peso que non está ni no catálogo de candidaturas Ribeira Sacra está moito menos avanzada que a candidatura de Ferrol. Eu creo que evidentemente hai intereses políticos que unha vez máis como en tantas outras materias como as infraestructuras de comunicacións a carga de traballo nos estaleros Ferrol queda relegado a un segundo plano e unha vez máis é a gran desquecida por Alberto Núñez Feijó. Nuevo caso de vandalismo en la zona centro de Ferrol. En esta ocasión las miradas de los vándalos se han centrado en el colegio concertado Cristo Rey. Indignación en la comunidad educativa del colegio ferrolano Cristo Rey de Ferrol. Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría Ferrol Narón tratan de localizar al autor autores de unhas pintadas ofensivas que han aparecido en la fachada principal e sobre a porta de acceso al colegio Cristo Rey de Ferrol situado na calle Coruña en pleno barrio de Amagdalena. Con inscripciones del tipo que le den a Dios y todos sus reinos o God is gay Dios es gay en inglés las proclamas han causado unha gran conmoción en el centro concertado que ya ha presentado denuncia en sede policial. Su superiora Ana Rifón además de coordinadora del equipo de titularidad ha reseñado que se trata de unha falta de respeto a la ciudadanía e a las creencias religiosas. Desde el centro educativo han explicado que estas pintadas suponen un daño material por lo que se ha interpuesto una denuncia para tratar de dar con los autores. Rifón tamén ha trasladado que este acto ha supuesto una gran indignación en la comunidad educativa desde los profesores pasando por los alumnos y los padres. Las pintadas fueron realizadas a una hora indeterminada de la noche entre el pasado viernes 12 de octubre y el sábado. Recimil cuenta ya a falta de la constitución oficial con una nueva asociación vecinal encabezada por María Jesús Silveira. María Jesús Silveira es desde la pasada semana y a falta de la constitución oficial en los organismos pertinentes la presidenta de la nueva asociación vecinal de Recimil. Encabeza una junta directiva básicamente joven y femenina ocho mujeres y un hombre de la que solo repiten con respecto a la anterior asociación vecinal que fue disuelta y acabó incluso con denuncias por malversación a algunos de sus dirigentes Monse Perille que actuará como secretaria de la nueva asociación y que fue miembro de la junta administradora de la entidad que cerró sus puertas y es tesorera de la asociación de mujeres El Pilar. La entidad vecinal cuenta ya con un programa piloto de trabajo con una serie de propuestas que van a defender lo que resta de año y de cara a las elecciones municipales del próximo año con el fin de que se tengan en cuenta sus propuestas Los pilares del programa incluyen cuestiones fundamentales como la convivencia para lo que es imprescindible dicen la regularización de las viviendas a una policía de barrio pero también figuran cuestiones como la necesidad de un centro de mayores y un comedor social en el barrio arreglos de las calles inspecciones técnicas de los edificios y organización de los vendedores del mercadillo entre otras cuestiones La policía autonómica y los guardacostas han finalizado la operación Concha que se ha salvado con ocho personas detenidas y dos mil vieiras incautadas La policía autonómica en colaboración con los guardacostas ha dado por finalizada la operación Concha con el resultado de ocho personas detenidas y cuarenta y cuatro personas investigadas por delitos contra la salud pública y organización criminal En el marco de la operación fueron decomisadas dos mil vieiras dos vehículos utilizados para el transporte de la vieira distintos mecanismos de pesca submarina y cuatro teléfonos móviles La vieira incautada fue posteriormente analizada y su resultado arrojó que tenía cantidades de toxina las cuales cuadriplicaban la tasa legalmente establecida Miembros del equipo de respuesta policial de la policía autonómica de Santiago en colaboración con la subdirección general de guardacostas desarrollan este dispositivo de investigación que detectó un grupo de personas que furtivamente y careciendo de titulación o permiso para mariscar se dedicaban a extraer grandes cantidades de vieiras en la ría de Ferrol y la costa adyacente utilizando para eso equipos autónomos de submarinismo Tal cantidad de capturas era posible porque la ría de Ferrol se encontraba cerrada para la práctica de extracción de vieira y eso provocaba que existiesen cantidades ingentes de producto Posteriormente se pudo determinar que estas personas utilizaban vehículos particulares sin respetar ninguna medida higiénico-sanitaria para proceder a transportar la vieira hasta los distribuidores aficados en distintas localidades de las rías baixas donde ellos a su vez vendían el producto a distintos establecimientos públicos y a particulares Fruto de los dispositivos de investigación realizados se pudo comprobar que también existía una frecuencia de transporte de vieira desde Ferrol muy alta a los puntos de destino anteriormente citados llegando a detectarse de dos a tres transportes por semana Las diligencias fueron remitidas al juzgado número 3 de Ferrol Los trabajadores del sector de las ambulancias se han vuelto a concentrar esta mañana frente al edificio administrativo de la Junta para denunciar la falta de avances en la negociación del convenio que lleva caducado según denuncian desde 2015 Los trabajadores del sector de las ambulancias en Galicia llevan a cabo desde mayo concentraciones para denunciar la rebaja de sus condiciones laborales propuesta por las patronales así como por el bloqueo de las negociaciones del convenio caducado desde 2015 Así lo explicó esta mañana la representante de la FEGAM de Enferrol Beatriz Fernández durante la concentración que llevaron a cabo los trabajadores frente al edificio administrativo de la Junta en Ferrol Fernández advierte que cada año sin negociación supone grandes pérdidas para la situación de los trabajadores en la comarca en la comarca de Ferrol Terra están afectados unos 1700 profesionales Pues estamos concentrándonos xa levamos xa varias varias datas xa de concentración por o tema do convenio colectivo no sector das ambulancias que le va caducado desde o 2015 non hai maneira de que a patronales tenta negociar xa tivemos seis jornadas de folga nos meses de verão marzo non maio e xuño xullo perdón e agora vamos a iniciar otra vez o conflito porque bueno tivemos varias reuniones coa xunta por diferentes por separado por a patronal e non hai non hai maneira de que entón temos que forzar un pouco a negociación porque evidentemente cada ano que pasa ou cada tempo que pasa sen negociar son perdas no sector para os traballadores brutais Según Fernández la patronal esgrime la falta de dinero e la xunta se desentiende del problema por lo que advierte están jugando con la salud de las personas e a patronal esgrime que non ten dinheiro que as concesións que colleu que as colleu moi xustas que non xes dá pero bueno entendemos que cando ti colles unha concesión faxas os teus cálculos entón a patronal o que pretende que a xunta oferte máis avalta a xunta non está pura labor e nos no medio como sempre os traballadores no medio están de personal moi xustiños e os vehículos están parando moitos vehículos despois faltan medios en labores de de traslado de pacientes moitas veces vai unha súa persoa cando por convenio teñen que ser dúas despois as horas están facendo un exceso horario brutal que non se lle se están ni remunerando ningún tempo libre nin económicamente e logo teñen bueno otro tipo de recortes a nivel salarial vale pero os teñen que son todavía peor a nivel laboral la policía local detecta un 6% de infracciones en el uso del cinto de seguridad y de los sistemas de retención para menores en los vehículos la policía local de ferrol acaba de finalizar una campaña especifica destinada al control del uso del cinto de seguridad y del sistema de retención infantil en las diferentes vías municipales durante los primeros días de octubre dentro del calendario anual de las campañas de seguridad viaria de la dirección general de tráfico en el marco de esta campaña con el objetivo de mejorar la seguridad viaria en el término municipal y contribuir a la concienciación y sensibilización en la importancia vital de emplear el cinto y los sistemas de retención infantil se realizaron diversos controles de tráfico destinados a garantizar la seguridad del conductor del vehículo y sus acompañantes especialmente los menores y con especial atención a la disposición y empleo de los sistemas de retención homologados para el transporte de menores según sus edades estos puntos de control se hicieron efectivos de forma programada en todos los distritos urbanos y en las principales vías municipales de la zona rural fueron 8 los puntos de control en distintas vías del municipio para un total de 691 vehículos controlados de los que 38 el 5,49% fueron objeto de denuncia por infracción de diversas causas del resultado de esta campaña los agentes destacan el hecho de que en 6 de cada 100 vehículos controlados se detectó alguna infracción relativa al uso del cinturón de seguridad o sistema de retención infantil de los cuales un 3% de los conductores eran infractores casi un 4% de ocupantes de los asientos delanteros y prácticamente el 8% de los pasajeros situados en los asientos traseros del vehículo Los profesionales del área sanitaria de Ferrol ya se pueden vacunar contra la gripe lo hacen una semana antes de que comience la campaña para el resto de la población el objetivo es evitar el contagio del paciente La vacunación de la gripe se va a ofertar por primera vez al personal sanitario y no sanitario antes del comienzo oficial de la campaña de la gripe 2018 así entre los días 15 y 19 de octubre todo el personal de la xerencia se puede vacunar para afrontar el inicio de la campaña ya protegidos frente a esta enfermedad Se trata de una medida más para evitar el posible riesgo de transmisión de la gripe a los pacientes Los y las profesionales sanitarias del área cuentan normalmente con unos puntos de vacunación específicos que este año se habilitan una semana antes Para el personal del Hospital Arquitecto Marcidez del Complejo Hospitalario Universitario la vacunación será en el servicio de medicina preventiva y para el personal del Hospital Naval y del Novoa Santos en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales A mayores durante esta semana se establece un punto de vacunación en los vestuarios del Hospital Arquitecto Marcide activo entre la entrada y salida de los distintos turnos Por su parte el personal de atención primaria se vacunará en su centro de salud Finalizada esta semana comenzará la campaña para la población general de manera continuada durante 10 semanas del 22 de octubre hasta el 29 de diciembre Durante la misma el personal que lo desee seguirá teniendo vacunas disponibles en los puntos fijos de vacunación tanto en los hospitales del complejo universitario como en los centros de salud El 061 asistió este fin de semana 85 personas heridas en 60 accidentes de tráfico en las carreteras gallegas 3 personas perdieron la vida en uno de estos siniestros que tuvo lugar el sábado por la mañana en el Concello de Valdoviño Urgencias Sanitarias de Galicia El día 061 asistió durante el fin de semana 85 personas debido a 60 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras gallegas El día que registró más incidentes fue el domingo con un total de 25 Tres vecinos de Cedeira fallecieron en uno de estos siniestros que tuvo lugar el sábado por la mañana en el Concello de Valdoviño La proporción de hombres y mujeres atendidos fue del 51 y del 49% respectivamente En las edades de los heridos se observa que el 34% de los atendidos tenía entre 25 y 39 años Por provincias Pontevedra fue la que registró más accidentes con 27 siniestros de tráfico durante los desplazamientos de estas fechas seguida de Acoruña con 26 Ourense con 4 y Lugo con 3 Los recursos sanitarios movilizados por los médicos que atendieron las llamadas en la central de coordinación del 061 fueron 81 Así la ambulancia asistencial de soporte vital avanzado acudió en 7 siniestros Las ambulancias asistenciales de soporte vital básico se movilizaron en 64 y los médicos de atención primaria que medicalizan las ambulancias en el caso de necesitarlo prestaron asistencia sanitaria en 6 accidentes Las ambulancias convencionales asistieron en 4 ocasiones En 63 casos los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios correspondientes En 19 ocasiones se atendió en el propio lugar del incidente y 3 personas resultaron fallecidas en el punto del siniestro Galicia ha recibido hoy al peregrino 300.000 con la previsión de batir de nuevo el récord y alcanzar los 320.000 El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó recibió hoy al peregrino 300.000 una cifra histórica que se consigue dos meses antes que el año pasado cuando en el mes de diciembre se alcanzó por primera vez esta cifra y con la previsión de cerrar este 2018 con un nuevo récord por encima de los 320.000 Durante el acto de entrega de la Compostela Feijó aseveró que este incremento de peregrinos llegados desde 172 países demuestra que Galicia gusta y que el trabajo de todos y muy especialmente del sector turístico hace que el camino de Santiago ya no sea solo un fenómeno exclusivo de los años santos Superamos pues o teito dos 300.000 300.000 y estamos a disposición de afirmar como decíamos al principio que esta terra pechará o ano 2018 como un novo récord de caminantes Si despediéramos este ano cunha cifra nunca antes alcanzada nin siquera nos xacobeos mellores da nosa historia quere decir ou todo parece indicar que estamos no bocamiño para conseguir que o xacobeo 2021 se xa o mellor xacobeo da nosa historia estamos crecendo máis dun 8% número de peregrinos exactamente 8,7% pechamos 2017 con 301.036 peregrinos e creemos que podemos pechar este ano 2018 con máis de 320.000 peregrinos Ceijo arropou el sábado a los candidatos del Partido Popular a la Alcaldía en las próximas municipales de los Consellos de la Comarca de Ortegal El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Junta Alberto Núñez Feijó ha asegurado que en la comunidad hay una oposición centrada en destruir y un gobierno obsesionado con construir afirmación que ha destacado este sábado como resumen tras el debate sobre el estado de la autonomía celebrado en el Parlamento gallego a lo largo de la semana en este contexto Feijó ha añadido que la oposición está dividida y enfrentada mientras que los de la marea de un sitio critican a los de la marea de otro lugar asimismo el líder del Partido Popular de Galicia ha destacado la situación actual del Vénega como de empequeñecido mientras que la del Partido Socialista ha destacado que está sin norte y sin rumbo Estas manifestaciones las ha realizado en el Teatro de la Beneficiencia en Hortigueira lugar seleccionado para durante el mediodía del sábado presentar a los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de la zona de Hortegal concretamente de Cariño Cedeira Cerdido Mañón Moeche y el municipio Anfitrión en un espacio que se ha llenado de afiliados y simpatizantes y que ha contado también con la presencia del presidente del Partido Popular en la provincia de Acoruña Diego Calvo Hay una posición que sólo se dirige a su parroquia es decir a aqueles que os votan e sin embargo hay un gobierno que se dirige a todos os galegos os galegos que votan o no votan o Partido Popular todos eles para o goberno da Xunta de Galicia son exactamente iguais e teñen os mesmos dereitos e as mismas prioridades Hay una posición que fai críticas tantas críticas fai que as mayores críticas que fai e entre eles mesmos Unha posición dividida unha posición enfrontada unha posición que se critica entre sí os da marea de cada lugar critican os da mareas de outro lugar un Benegá enpequeñecido e un partido socialista sin norte e sin rumbo E pola contra hai un partido un partido mayoritario un partido que sabe perfectamente a responsabilidade que ten de gobernar de sacar a Galicia da peor situación económica que vivimos durante tempo e manter unha Galicia afable unha Galicia optimista unha Galicia afectiva unha Galicia que realmente unha gran familia se vote a quen se vote os galegos nos queremos todos e todos temos un gran compromiso con esta terra hai unha posición dividida efectivamente que se levan mal entre sí en Ortigueira xa o podemos ver pero no resto das cidades se levan mal entre sí os das mareas de Podemos non queren o seu candidato os das mareas de Santiago non xe se interesa o que ocurre nas mareas da Coruña e os das mareas de Ferrol pois levan algún tempo ocupando o Concello e ningún tempo gobernando o Concello Por su parte o presidente do Partido Popular en a provincia da Coruña Diego Calvo ha sido el encargado de dar a conocer os nombres de los candidatos en concreto Ana López será cabeza de lista en Cariño Luis Rubido en Cedeira Alberto Rey en Cerdido Alfonso Emilio Balseiro en Mañón María Méndez Vilela en Moeche y Valentín Calvil en Ortigueira Calvo tamén ha destacado la importancia de conseguir mayorías suficientes e ha emplazado a los candidatos a salir a ganar por la mayoría Buscamos igual cos galegos escollemos a quen votamos y escollemos en quen confiamos Buscamos personas traballadoras buscamos personas serias buscamos personas que teñan ilusión e personas das que nos sintamos orgullosos pero sobre todo como dixeron aquí buscamos boas personas para representar o noso partido nos distintos Concellos Buscamos personas que defendan o seu Concello por enriba de todas as cousas No lo decía Valentín fallo un momento Buscamos personas que os queiran os seus veciños e que os queiran no seu povo Que non teñan medo eso tamén é importante E que cando os vexamos na algún sitio calquera veciño poda decir ese o meu alcalde o a miña alcaldesa con orgullo El teatro focaliza la actividad cultural de los próximos días en el Ayuntamiento de Neda Dos son las posibilidades que el vecindario de Neda tendrá el próximo fin de semana para disfrutar de las artes escénicas El día 19 arranca el ciclo Tempo para Teatro con la obra Castrapo una pieza de Gustavo del Río en la que el autor narra el viaje de regreso a Galicia de un escritor gallego emigrado a Madrid en la que se encuentra con su pasado y con la necesidad de buscar sus raíces La función será en la Casa de la Cultura y dará comienzo a las 8 y media de la tarde El precio de la entrada es de 2 euros El domingo día 21 cerrará la programación de teatro en familia con la representación de la obra A nena que quería navegar que estará a cargo del grupo Red Room Se trata de un espectáculo destinado a un público familiar principalmente infantil de entre 6 y 12 años en el que se aborda el problema del acoso escolar conocido como bullying Esta cita será a las 6 y media y también tendrá lugar en la Casa de la Cultura Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica de cara mañana martes como siempre de la mano de Betío Galicia El martes Galicia quedará en una zona de transición entre el anticiclón de las Azores y las borrascas ubicadas en el Atlántico Norte con régimen de vientos de componente norte Con esta situación se espera una jornada de cielos más cubiertos por la mañana y con apertura de grandes claros con el avance del día Las temperaturas quedarán sin cambios significativos y el viento soplará flojo de componente norte En Ferrol se esperan cielos con nubes y claros en general durante los próximos días aunque ocasionalmente tornarán muy nublados mañana las precipitaciones darán una tregua a la ciudad naval aunque no durante mucho tiempo ya que el miércoles esperan de nuevo lluvias Las temperaturas serán normales para esta época del año con mínimas sin cambios y máximas en descenso moderado Los termómetros marcarán mañana martes entre los 10 grados y los 19 Repasamos una vez más los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada desde el lunes 15 de octubre Alberto Núñez Fijo destacó esta mañana en Ferrol el buen momento del sector naval de Galicia que acapara el 40% del total estatal el titular autonómico participó en la inauguración de unas jornadas para abordar la transformación de Navantia hacia el astillero 4.0 El Consello tratará de aprobar en pleno una inversión de 5,5 millones correspondientes al superávit de 2017 en la propuesta presentada hoy por el Ejecutivo al resto de la oposición figuran entre otras el aparcamiento disuasorio de la calle Alegre la rehabilitación de viviendas en Recimil la carretera de Pazos o el plan de usos de San Felipe Aparecen varias pintadas ofensivas en la zona de acceso al Colegio Cristo Rey de Ferrol Los responsables del centro ya han formulado la denuncia pertinente en relación a lemas como Dios es gay Con esto ponemos punto y final al informativo de hoy muchas gracias como siempre por seguir la información del día en esta casa en Televisión de Ferrol No olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web también en nuestro canal a la carta de Youtube y por supuesto en las redes sociales Les deseamos que pasen muy buena noche a la carta de Youtube Gracias.